PERO AUN HAY MÁS ALELUYAS NO NO CAISTE Oh shit Tu si caes Si Hay algo que no hay muy tratado hacer Venga pa'ca, al spawn ¿Qué? Esto es FK Esto es FK Graba, graba, graba Te estoy haciendo WTF ¿Por qué se esta subiendo? Es que estamos como Tres weones intentando esta wea El lag Síganlo ustedes dos Espero que sea el lag No, no, allí, allí, allí Al medio No, a ver Tener una grabación cercana Muy cercana Por el culito Vamos 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 No le empuje tanto No le empuje tanto Esto es ESMATO VAMOS 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 me di caer vuela canela no, no, no no no, no, no no no, no, no no yo aquí parado como que demonios se están haciendo todos venga derrapa, derrapa voy a pokear derrapa, derrapa a ver, espérense voy a probar algo, a probar algo ¡Ve! 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 ¡Dammit! ¡No le sabes! ¡No le sabes! No, Dana, no, 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 a ver... ¡Vamos a hacer rocket jump! Vamos a hacer rocket jump ¡Es Demoman! ¡Espera, espera! ¡Tengo una idea! ¡Halo tú! ¡Se va a ganar esta carga! ¡Esperate! ¡Yo quiero verlo! ¡Yo quiero verlo! ¡Yo quiero verlo! ¡Payó! ¡Y yo fallé! ¡Si se puede! ¡Oh! 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 ¡What! ¡Mira dónde está! A ver, espérate, voy a intentarlo otra vez ¡Oh! 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 ¡Espera, aquí! ¡Está vivo ahí abajo! ¡Hay muchos paquetes! ¡Hay muchos paquetes de munición ahí abajo! ¡Pero mira! ¡Si se puede! ¡Mira esto! ¡Vamos, vikingo! ¡A ver si se puede! ¡A puntería! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Miren dónde estoy! ¡Miren dónde estoy! ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Oigan! 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 ¡Abajo de la tabla! ¡Directamente abajo de la tabla! ¡No hay bug! ¡No hay bug! ¡No hay bug! ¡No hay bug! ¡No! ¡Estoy dentro! ¡Que estoy dentro! ¡Ah! ¡Hijo de... ¿Eh? ¡Alabado! ¡Es la grosería más fuerte que he oído! Por favor ¿Qué pasó? Pido que... Pido que no me vaya a lavar ¿Tú le salió? ¿Tú le salió? ¿Me votó? La grosería ¡Claro! ¡Otra vez! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Ahí va! Si no funciona es gay 3... 2... 1... ¡Heliz año nuevo! No sé Pues me hecha voy a cachurear un poco el... Ehhh... ¿Por qué se tarda tanto? Se supone que somos 6 personas Debería pillarlo al tiro, sí Esto siempre pasa cada vez que tratamos de entrar a un servidor de Man vs Machine Ehhh... Voy a hacer lo que nunca pensé que haría Culpar a Groenlandia Y culpar a Wanda ¡Otra vez! Y... Y... Se sale ¿Que no lo has hecho antes y dices otra vez? Jajaja ¡Jajaja! 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 No importa lo que digan esto para ir en el video Hay que creer gente Si creéis en que este rey se puede ¡Venga en fe! Yo no creo en un dios Sino en un super equipo de dioses Los hombres del Pilar ¡Ay dios! ¡No! ¡Perdad! Yo solo creo en una sola persona Putis ¿Putricio? El pu... El Putis Virto Yo le entendí Putricio 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 Yo también lo entendí Espérate, espérate El nombre completo Putricio Estrella Porno ¡Jajaja! 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 ¿Así estoy bien? ¡Jajaja! Ya como to... Todos los que van a salir pasen Tienen que upgradear El... El que dice Explosión... Explosión ¡Fuck! ¡Se me olvidó! Todos los que tengan el gas pasen ¡Dana no! Porque Dana no da bien ¡Se me olvidó! ¡Qué es! ¡Alfa! Tienes que ponerte el... El Floggy ¡Ah! Estoy aquí con Dana y Helares Allá cerca donde aparece El spaw de enemigos ¡Esta la gasolina! ¡Esta la gasolina! Ok, ya voy Tienes que equiparte el... El... El Floggy ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde todos tenemos gasolina? ¡Jajaja! Pero... ¡Dana! ¡Tú tienes que ir para allá! ¡Al frente! ¡No! ¡Aca! ¡Corre! ¡Corre para allá! ¡Corre con ellos! ¡Corre! ¡Los Floggy! ¡Escóndate! ¡Escóndate los Floggy! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! Ahí va ¡Pues vi matar! Este... No... Vamos por... Vamos por el principio Y la estamos pasando más ¡Jajaja! Lo bueno es que... Y para colmo hay lag ¡Ay, man! El alf es el único que no tiene lag Y me quede con 5 de vida ¡Dame! ¡Si! ¡Se nos metió alguien más! ¡Ay! ¡Se nos metió alguien más! ¿Dónde el gigante? ¿Se pueden meter? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Dale! ¡Oh! ¡Ah! ¡Neeva! ¡Neeva! ¡Anavala volar! ¡Ay! ¡Ayyy! ¡Y caí en el agujero! ¡Jajajaja! Solo un... ¡Y la gasolina lista! ¡Se nos dice! ¡Dale! ¡Muy un medic! ¡Pero no te contó el pago! loco si perdemos aquí yo me voy a venir esta es nuestra especialidad fue tu obligación voy a ir a críticos yo igual me voy a comprar lo de críticos todos compren críticos, como locos no más queda un spy ya, ahí dos compren críticos ahí murió el último spy a su máquina vive un espectáculo pero técnico con Sandwich oye el único que está vivo es Sandwich ahora ya está decía ay 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 mierda eso eso no 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 esto definitivamente va a quedar en el video aun si no ganamos aun si no ganamos así que naden ten Cristo reine que 8 cuartos oh no que 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 cabrón la bota que pasó guau 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 ¡Eso se quedó atrás! ¡No! ¡Ibamos tan bien! Ok, le quiero fue la culpa ¿Quién se quedó atrás? Se supone que Dana Eso pasó, Dana nos salvo el tía ¡Cumelo otra vez! Pasó al revés Teníamos el tanque Teníamos el tanque ¡Eso! ¡Eso!